¿Qué pasa con los familiares? Y hemos hecho todo lo que ha estado en nuestra mano por ayudarlos y porque estuvieran en todo momento bien atendidos, pero consuelo no le podemos dar porque es una pérdida muy grande la que han sufrido y además en las circunstancias en las que la han sufrido que no han podido siquiera muchos ni despedirse de su familiar. Entonces lo único que les podemos decir es que se queden tranquilos que aquí han estado, aquí les hemos cuidado todo lo que hemos podido hasta el final y ya está. Y que con eso se tienen que quedar, pero palabras de consuelo o de ánimo pues no sé porque es una situación muy difícil.